Vamos a sabrosía y a bailar en la casita muchachos Ahí voy a parrantear con los amigos que yo tengo Voy a disfrutar de toda la gente de mi pueblo Ahí voy a parrantear con los amigos que yo tengo Voy a disfrutar de toda la gente de mi pueblo Pa' que no diga que no soy el mismo Pa' que no siga diciendo que he cambiado Pa' que no diga que no soy el mismo Pa' que no siga diciendo que he cambiado Hoy voy a demostrar que soy amigo de verdad Cuando estrella el corazón soy complaciente y especial Pero le voy a demostrar que soy amigo de verdad Y cuando entrego el corazón soy complaciente y especial Pa' que no diga que no soy el mismo Pa' que no siga diciendo que he cambiado 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 Ay no voy a olvidar las costumbres de mi tierra Voy a disfrutar de toda la gente que me quiere Ay no voy a olvidar las costumbres de mi tierra Voy a disfrutar de toda la gente que me quiere Para que me tengas cariño como siempre Y con placerlo la vez que yo quiera Para que me tengas cariño como siempre Y con placerlo la vez que yo quiera Pero le voy a demostrar que soy amigo de verdad Y cuando entre mi corazón soy complaciente y especial Pero le voy a demostrar que soy amigo de verdad Y cuando entre mi corazón soy complaciente y especial Pa' que no digas que no soy el mismo Pa' que no sigas diciendo que he cambiado Pa' que no digas que no soy el mismo Pa' que no sigas diciendo que he cambiado Pa' que no sigas diciendo que he cambiado Muchas gracias Oiga con esta canción cierra su presentación